Y fíjese que con la presencia del presidente Otto Pérez Molina y la presencia también de diversos empresarios del país, se evaluó cuál es la situación económica y el aporte que podría realizar este sector empresarial en materia de responsabilidad social. Esto con la intención de mejorar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas. Ninguna empresa...